No solo de traficante se puede ganar el dinero, mi respeto a los que son. Pero yo tengo otro empleo, y tengo amistades grandes, y traigo mi carro nuevo. De muy joven yo deseaba, que me hicieran un corrido, nomás les hacían alarcos. Y a los que morían latinos, por fin se me hizo justicia, aquí va uno de los míos. Cada quien es lo que quiere, y hace lo que le dan ganas. Yo escucho narco corridos, y no vendo hierba mala. Así es que no inventen cosas, es la historia mexicana. Y un saludo pa' mi compa Philly y mi compa Flaco. Y arriba San Ignacio Sinaloa, primo. Hay que empezar desde abajo, pa' disfrutar lo logrado. Yo le doy gracias a Dios, porque siempre me ayudalo. Aquel negocio pequeño.